Mi amor, te doy el mundo entero en el mismo momento en que me digas te amo. La mejor oportunidad de mi vida llegó cuando te conocí y por ello no te dejaré esperar porque quiero ser solo para ti y para siempre. Soy un ángel leal y quería ser un ladrón para atrapar tu corazón y robártelo. No soportaría tu ausencia si eso significas para mí. Tú eres mi felicidad y por eso le doy gracias a Dios porque tú estás para mí. Te amo y eres solo para mí.